Yo solamente le mandé un consejo a todos los muchachos que van empezando, que tienen sueños, que no se dejen llevar por gente que nomás tiene una computadora y un cuarto para grabar, porque ya con eso se sienten en presa y realmente una empresa es de años, pues, es de años, ya sea base de años, no base de días, tengan cuidado, nomás yo solamente le di un consejo a esos muchachos, un consejo a esos muchachos que tienen sueños, vi algún comentario negativo que por qué me metía, yo solamente doy mi consejo para que la gente sepa y se cuide mucho, los muchachos, los papás de los muchachos, no se dejen llevar por una computadora y un cuarto, porque eso no es una empresa, una empresa tiene que variarse en todo, la empresa tiene que ser inteligente para trabajar marketing, para trabajar la imagen del muchacho o de la muchacha, hay que saber trabajar todo ese tipo de cosas, no solamente es música, no solamente se pega con música, quiero aclararles para que sepan. También me etiquetaron con una persona que por ahí le mandó un mensaje a Plancar, de que se la pasaba a Plancar, te di mis iretes y quién sabe qué más, cosa que sinceramente lo veo mal, pero no voy a mencionar nada de eso, yo solamente le di un consejo a mis amigos, a los muchachos, y si tú conoces a alguien que tiene sueños de crecer en la música, que se asesore con alguien que sepa, porque hay muchas personas que nomás tienen una computadora y un cuarto y ya son empresa, y ya a base de días hacen empresa, no, una empresa se hace a base de años, una empresa se hace a base de contactos, una empresa se hace a base de experiencias, una empresa se hace a base de éxitos, no solamente por decir, yo tengo un dinerillo y voy a hacer una empresa, no, sean inteligentes para todas esas personas que tienen algún conocido, que tienen ganas de llegar lejos, con ganas de crecer, cuídense de esas personas que se creen empresa, no más porque tienen un cuarto y una computadora, cuídense mucho, cuiden a sus amigos, cuiden a sus amigos, y quien guste también apoyar aquí la página, con gusto, yo no los obligo, yo, fíjense que me saca de onda algunas personas que me comentan ahí enojados conmigo, como si yo estuviera haciéndole algo mal, a las personas, a esas personas que me tiran deberían de ser agradecidos, que uno da su tiempo para apoyar a un paisano de allá de Guatemala, uno lo hace de corazón, en vez de que estén ahí molestos por esto y el otro, deberían de ser agradecidos, que uno está echando la mano en lo que puede, ¿sale? Por ahí algunos se molestan, o sea, yo no sé por qué son así los chapines, pues algunos chapines son así que se molestan, porque uno quiere ayudar, o sea, en lo personal sí agüita, pero yo sé que los buenos somos más, los buenos somos más, y por eso estamos donde estamos, y obviamente si algunas personas no hablan de ti, es porque no está haciendo bien las cosas, y si está haciendo bien las cosas, es porque va a haber dimes y diretes de otras personas, solamente le echo la mano ahí a los muchachos que van empezando, cuídense mucho de las personas que van empezando y que hacen una paginita, y ya dicen su nombre y ya son empresa, tengan mucho cuidado con eso, yo en lo personal, yo en lo personal, admiro mucho a Oswald, porque es un muchacho que trabaja marketing, que es muy inteligente, con Rudy obviamente tengo diferencias, pero también es muy inteligente, el señor sabe trabajar marketing, y eso es muy importante para los artistas, Plancarte no se diga, Plancarte no se diga, es un señor que sabe trabajar imagen, sabe trabajar estudios, es productor, tiene éxitos, tiene empresa, Plancarte es otra onda también, solamente le digo a la gente que vaya empezando, tengan cuidado con quien firma, este por ahí dice agradecido de un mamero, no carnal, fíjate que no es que uno sea mamero, uno es alegre, uno es alegre, y uno transmite la alegría a ustedes, y quien guste como les digo, seguir la página, ayudar aquí con gusto, quien no, ya saben que se les manda un saludo, yo en lo personal, yo sé que hay muchas personas buenas en Guatemala, yo sé que hay muchas personas buenas en Guatemala, que realmente apoyan a sus paisanos, yo sé que muchas personas, me mandan mensaje de agradecimiento, que gracias por echarnos la mano, y yo lo voy a seguir haciendo, hay dos que tres, cuatro o cinco personitas, que ahí andan de dolidas, porque ven a uno que, que empieza a crecer poco a poco, y obviamente, aquí es como todo mi gente, aquí es como todo, si uno echa la mano, la gente lo agradece, y a veces hasta te sigue, y es lo chido, así somos los mexicanos, y como dice José Méndez, no sé por qué me dice, el vato pedófilo, yo no sé, qué tontada se le mete al muchacho, como pueden ver, fue un video oficial, donde se hace video, quien no ha visto mis videos oficiales, véanlos, son historias que se narran, que se hace actor, como si fuera una película, una novela, sea inteligente compa, uno le echa la mano a sus paisanos, sea agradecido, de antemano, pues saludos a mi gente, ahí nomás será ese consejo, no voy a leer los comentarios negativos, porque pues yo no sé, o sea me saca de onda, porque digo, pues uno le echa la mano a la gente de Guatemala, a los artistas de Guatemala, de una forma u otra, se les empieza a trabajar, porque se les trabaja marketing, también a los muchachos, no solamente se llega así, nomás por así pues, son muchas formas de trabajar, que se tienen que hacer, y algunos son, algunas personas que tiran, son malagradecidos, o sea, si te molesta, ¿por qué no les ayudas, no le ayudas tú, ¿por qué no le ayudas tú a tus paisanos? tú nomás llegas y acá comentas, haces un mal comentario, y ya, con eso estás defendiendo a tu paisano, apóyalo con dinero, apóyalo con una canción, apóyalo con un video, así sí, así tendrías derecho, así de aportar algún comentario también, no nada más llegar y comentar, o sea ya, ya con eso ya, ya tú das tu granito de arena, y ya apoyas, no, si quieres apoyar a tu paisano, ayúdale, si quieres criticarme, ayúdale tú, ayúdale tú, dale un video, dale una producción, págale el marketing, tú, es lo que le digo al José Méndez, porque aquí dice que quiero agarrar miedo de la fama de una mujer, yo no necesito fama, amigazo, yo no necesito fama, yo esto lo hago de corazón, si la gente me sigue es porque le caigo bien, pero si tú, como le digo al José Méndez, porque aquí dice que acá, este nomás anda criticando, ya lo he visto en varios lugares, pero a ver, muchacho, José Méndez, tú apoya a tus paisanos, apágales un video, apágales una canción, apágales los viáticos, apágales la producción en las plataformas digitales, apágales la publicidad, apágales las comidas, apágales todo para que les hagas una producción, apágales el marketing, apágales el marketing craneal y di cómo puedo ayudar a estas personas, porque no solamente es talento amigo, no solamente es talento, es marketing también, si no tienes marketing, de qué sirve que saques un temazo, hay que ser inteligentes, este José Méndez nomás viene y tira y dice que este es el otro, póngase pilas compa, el que yo, el que a mí me hubieran puesto a hacer el video oficial con Elizabeth Ciprián, ¿crees que a ella no le va a servir? ¿crees que a ella no le va a servir que Ivancini, porque Ivancini lo quieren mucho, en muchas partes, ¿crees que a Elizabeth Ciprián no le va a servir que Ivancini salga en su video oficial? de que vean a Elizabeth ir a Ivancini y salga en el video oficial, o sea, ¿crees que no le va a servir a ella como marketing? sean inteligentes, José Méndez no nomás abra la boca compa, sean inteligentes, sean inteligentes compa, usted nomás viene y abre el hocico, como si usted fuera perfecto, pero si se cree perfecto, mándele unos 10 mil dólares a algún chapín que quiera hacer una canción, porque se gastan 10 mil, 15 mil dólares en una producción de verdad, no sé si sepas, háganlo así, porque algunos critican, que yo que me mero y la chingada es marketing, hay que saber trabajar con las personas, otra, están diciendo que yo que salí en el video de Elizabeth, a ella le sirve a ella, a ella yo sé que le va a servir eso, que yo haya salido en su video, porque es imagen, y tengo imagen y lo sabe la gente, y soy buena onda, mucha gente me quiere, entonces, nomás le pido ahí a este vato, que no haga comentarios, que realmente no, que realmente no, no vienen al caso, eso pues va, pero bueno, es lo que nomás quería decirle, si por ahí nomás llega alguno a criticar, a criticarnos a mí, o a quien sea, ustedes saquen los 20 mil dólares, y dénselo a alguien, para que haga la producción, o háganlo ustedes, dénse su tiempo, fíjate lo que dice este, que me ponga a escribir, yo ya tengo, tengo 32 canciones escritas, bro, y ya se vienen dos, pero ahorita, en la prioridad está la canción de Elizabeth Ciprián, y su video oficial, o sea, yo solamente, yo me esperé, paré mi música por ella, no sé si recuerdan, que yo le dije a Plancarte, ocupamos ir a que la conozcas, Plancarte no quería, fuimos, porque yo le dije a Plancarte, tuve que ver, tuve que ver para que Plancarte fuera a verla, fue Plancarte a conocerla, y salió la producción, salió la canción, a ver, dice que los trajes típicos se respetan, son sagradas, tú no puedes cambiar la cultura de un país, bro, yo no cambié la cultura de nada, yo no cambié cultura de nada, ni Plancarte, Elizabeth, sacó varios estilos de vestimenta, salió, todos los estilos que llevó, de vestimenta, se grabaron, uno rojo, uno azul, este, otro blanco, con una falda, todos los trajes, Elizabeth los llevó, nosotros no tuvimos que ver, de que qué te vas a poner, qué no te vas a poner, o sea, no sé, y como saben, como se dan cuenta, yo no sé mucho, de las tradiciones, de ningún país, les voy a decir por qué, porque la música no tiene fronteras, la música no tiene fronteras, la música es internacional, por eso es que uno no se, no se basa, a un, a un estado, a un departamento, uno se basa en general, a todo Centroamérica, soy músico y te entiendo, dice David Guzmán, gracias carnal, es que sí, hay muchas personas que lo entienden, se tiene que trabajar marketing, se tiene que trabajar una carrera, de imagen, muy fuerte, que ahí a veces, va a haber buenos y malos tropiezos, en cuestión de música, hay trajes, que yo por ejemplo, uso traje, a veces uso traje, a veces uso, algún, algún traje típico, de acá de mi país, o sea, no me baso siempre a un traje, porque estoy, cerrando mi música, a solamente un departamento, o solamente a un país, y no, no puedes cerrarte, a solamente un país, tienes que, tienes que trascender, tienes que trascender, a ser más, a llegar lejos, eso es, real, no puedes cerrarte, a solamente, un país, aunque yo sea, si yo soy de México, yo estoy yendo a Guatemala, yo no me estoy cerrando, solamente en México, yo también quiero, que Guatemala me conozca, más adelante con mi música, que Honduras, que Colombia, que Estados Unidos, yo también quiero, que más me conozcan, pero no puedo, no puedo, cerrarme, con un traje, nada más, si voy a usar traje, voy a usar muchos trajes, de muchos departamentos, de mi país, de otros países, para que mucha gente, voltee a ver mi música, aquí dice, ¿cuándo? o sea, fíjense nomás, Dios, hay unos comentarios ahí, se molestan, o sea, todavía uno les ayuda, o sea, Dios de mi vida, pues fíjense que, está lo de Elizabeth Ciprián, la canción de ella, y este, y voy a poner después una encuesta, vamos a, yo en lo personal, yo sé que Plankarte, no se basa mucho, en lo que algunas personas dicen, pero yo sí, voy a, después voy a poner una encuesta, y, y sin esa encuesta, se la va a poner, se puede seguir apoyando, a talentos chapines, o ya no quieren, la encuesta que gane, yo me voy a cerrar en eso ya, porque, la verdad, dice, ¿por qué tus camaradas, dicen que, este, porque, se molestan, porque uno les ayuda, o sea, está bien raro, está bien raro eso, está bien raro, yo en lo personal, como mexicano, soy muy agradecido, con la gente que me ayuda, y, yo nunca criticaría, algo, al contrario, si lo hacen, es por algo, si lo hacen, es por algo, si hacen esto, es por algo, yo solamente, les preguntaría, ¿por qué se hace esto? ah, porque esto, y por esto, y por esto, ah, gracias, pero bueno, bueno, yo, después de lo de Elizabeth, hago hacer la encuesta, y si gustan, que se les siga ayudando, a muchachos, de Guatemala, se les va a hacer la, se les va a ayudar, y si no, también, o sea, personal, siendo sincero, no tengo necesidad, de ver, de ver algunos comentarios, la verdad, no son varios comentarios, pero si son algunos comentarios, que amenazan, como si yo, estuviera haciendo algo daño, se les está ayudando, hay que ser agradecidos, deberíamos de ser agradecidos, pero bueno, yo como soy, yo hoy soy agradecido, pero solo es eso, me fui mucho, a muchos lados, pero, pues así es mi gente, uno cuando, está en la música, uno debe de, de cruzar fronteras, en la, en canciones, en vestimentas, en todo, para que te vuelvas internacional, hay muchos ejemplos, está, Marco Antonio Solís, que, en todo, por todo, Centroamérica, lo quiere, porque obviamente, ha usado trajes típicos, se ha cambiado trajes típicos, a trajes normales, o sea, se ha metido a muchas clases, de música, y de trajes típicos, donde, la verdad, el señor, por eso, se ha vuelto internacional, y obviamente, se requiere lo mismo, para Elizabeth, que, que la escuchen en muchos lados, y, se centren en muchos lados, con ella, pero obviamente, ella, ella, ella debe de, de, de ver también, todas las vestimentas, debe de usar muchas vestimentas, de muchos, muchos trajes típicos, usar, también, cosas, donde en la ciudad se usan, para que la escuchen allá, o sea, son muchas cosas, pero, alguna gente no la entiende, y no más critica, y la gente que entiende, pues aquí estamos, pendientes, y este, y se les quiere mucho, hay muchas personas, que, que están esperando, apoyo, y, y vamos a platicarlo, vamos a platicarlo, vamos a ver si están preparados, porque, eh, el empezar a, a trabajar una, a una persona, es, es difícil, es pesado, hay muchas críticas, hay mucha gente, que siendo tus paisanos, te jalan, no te quieren, no te quieren ver crecer, no te quieren que salgas, no quieren que salgas adelante, eso lo vi con, con, con Elizabeth, hay muchas personas, que le empezaron a tirar, inclusive mujeres, de ahí, de, de varias páginas, dije yo, o sea, al final de cuentas, es una mujer con muchas ganas, y le tiran, o sea, es, es difícil, la verdad, es, es difícil ver, como hasta mujeres, le tiran a, a esta muchacha, pero como yo le dije a Elizabeth, y le dijimos a Elizabeth, si se están tirando, es porque estás haciendo bien las cosas, estás haciendo cosas, cosas que te van a hacer crecer, y yo sé que va a ser un éxito esa niña, la verdad, va a ser un éxito, y como le reitero a mi gente, nadie le cambia los trajes típicos a nadie, sino que también uno debe de entender, que, que hay muchos trajes típicos, en todo el país de Guatemala, en México, en, en Honduras, en muchos lados, y si obviamente, exactamente, las culturas de todos los continentes, quieres decir, son culturas, sí, o sea, culturas, por ejemplo, en Joyabá, tienen la cultura de los vestidos, de los trajes típicos, en Chiapas, tienen diferentes, este, hay muchos países, pues, donde usan, usan diferentes trajes típicos, pero solamente voy a decir eso, y ya, cada quien, que tome, lo tome a su manera, algunos tiran, como le digo, tiran hate, algunos tiran hate, este, pero yo sé que, algo, 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 les duele, que, algo les duele, a esos que me tiran hate, algo les duele, que esos que me tiran hate, no sé, será porque estoy haciendo bien las cosas, este, y no es que uno ande dimes y diretes, sino que hay que ser inteligentes, chavalos, sale, miren nomás, por ahí creo que, está humeando un carro, está sacando humo un carro, pero bueno, así lo dejamos, este, ánimo Iván, para adelante, pues vamos a darle para adelante, no, no hay falla, cuídense mucho, bendiciones, pero como les digo, y se los reitero, hay gente que conozca alguna persona, algún niño con ganas, con sueños, tengan cuidado, no cualquier empresa, es empresa, ¿verdad? no por tener una computadora, y ya un, un cuartito para grabar, ya, ya es empresa, sean inteligentes, antes de, moverse del lugar, no por tener una computadora, no por tener una computadora, no por tener una computadora,